¡Acho! ¿Qué es lo que pasa, chavales? Soy IronCosta y solo digo, si es que digo algo es... ¡Bienvenidos a la ExpoStar! ¡Aaah! Si es que está muy lejos, tío. Lo he intentado, eh, lo he intentado. Estaba muy lejos. Se estaba curando. Cuidado porque ahora es peligroso, eh. ¿Por qué he disparado? ¡Ojo! ¡Mira el dragón aquí dentro! ¡Pero qué cojones! ¿El dragón ha pasado por aquí? ¿En serio? ¡Yarvis! ¡Nos vamos! ¿Quiere que le diga las estadísticas del directo? No hace falta. Ve despidiéndome. De acuerdo, señor Stark. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que habéis compartido el directo, gracias a los que habéis apoyado y nos vemos en un próximo directo. Potencia de vuelo al 100%. Armadura completada.